Este compromiso a nivel de su historia, el personal como entrenador y es enfrentado a equipos brasileños y el día de hoy lo hizo como Barcelona. ¿Qué es lo que tienes que dejar este compromiso? Porque debutaron ante el campeón vigente. Sí, sí, debutamos ante el campeón vigente, nos dejó un sabor amargo, no esperábamos esos cinco goles, tuvimos muchos errores que nos costó hoy este marcador, pero nada, estar a la altura, con responsabilidad, asumirlas y al mismo tiempo, de la misma manera, recapitular todo esto y pensar que en el partido siguiente. ¿Es determinante no haber podido reforzar sobre esta fase y la ausencia también de Monsalve? ¿No puede importar que su vida? Sí, a ver, Monsalve viene entrando de una lesión de a poco, no podemos exigirla tampoco, pero nada, los refuerzos, claro que en estos partidos un campeonato tan corto y con mucho nivel, cuesta, pero no pudimos hacerlo, más no porque no queríamos, no pudimos hacerlo por el formato de nuestro campeonato, pero ya está, están las jugadoras que tienen que estar y todas las que están vienen a entregar el 200% por esta institución y por el país. Profa, usted lo decía, ¿no? Ahora dar vuelta a la página y ya pensar en el siguiente rival, Atlético Nacional. Sí, ahora tenemos que pensar netamente en Atlético Nacional, ya se conversó con las chicas, hay que pensar netamente en el siguiente partido, que estos errores que nos costó tres puntos en nuestra fase, nos sirva de fortaleza para mejorar y pensar en el siguiente partido sumar de aprecio. Profa, ¿y qué opinión tiene los equipos colombianos, además de este equipo para libertadores, y aquí en Colombia? No, los equipos colombianos son muy fuertes, por ende están participando en todos los mundiales en diferentes categorías, y por ende los clubes tienen su fortaleza también. Y nada, sabemos que es un equipo bastante complicado de local prácticamente al que vamos a enfrentar, pero vamos a corregir los errores que tuvimos el día de hoy a presentar un partido totalmente diferente. Ya, ¿cuál es el jugador más difícil de la organización? Todas, tiene jugadoras por líneas experimentadas, sí, tiene jugadoras por líneas experimentadas, tienen muchas jugadoras de experiencia, se reforzó totalmente toda la plantilla, y eso hace que ellos vienen a querer ser protagonistas de esta Copa Libertadores y que no van a venir a regalarla. Profa, ¿cómo vive esta Copa Libertadores con el Barcelona? No, emocionante, tú sabes, no solamente por ser Barcelona, sino venimos en representación del fútbol femenino de nuestro país, a través de Barcelona, nuestro club, nuestra institución, y por ende pues vivirla, vivirla de la mejor manera, con responsabilidad, con entrega, con compromiso para hacer las cosas bien.